...en una etapa de transición en nuestro país. Esta legislativa de nuestro país es el contador Danilo Astori. ¿Qué contraste entre las fiestas cívicas de Uruguay y Bolivia con el estado de coma de la democracia en Honduras? Igual la Argentina, cualquiera en Honduras. Venezuela aporta su indignación. Además que se nos usa a nosotros como excusa. Salvamos a Honduras de Chávez, dice hasta un cardenal de la Iglesia Católica a la que pertenecemos. Salvamos a Honduras de Chávez. Y el presidente electo, presidente, ¿cómo se llama? Ilegítimo. Sí. Otro Pepe. Pepe el bueno y Pepe el malo. El Pepe el malo ya empezó a decir, no, aquí Honduras Chávez no tiene... nos usan a nosotros. Nosotros lo que hemos hecho con Honduras es una modesta cooperación hasta donde hemos podido con Petrocaribe. El imperialismo es Chávez. ¿Eh? El imperialismo es de Obama. Ese es el imperialismo. Que ahora está poniendo siete bases militares en Colombia. Es un plan de guerra. Contra toda Sudamérica. Y ahora vienen, bueno, a Colombia. Aunque el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos hayan tratado de maquillar... ...hondureño. Por consiguiente, ante la no restitución del presidente José Manuel Zelaya en el cargo para el que fue democráticamente elegido por el pueblo hondureño, manifiestan el total y pleno desconocimiento de los comicios electorales realizados el pasado 29 de noviembre por el gobierno de facto, los cuales fueron desarrollados en un ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad, constituyendo un duro golpe a los valores democráticos para América Latina y el Caribe. ¡Aplausos!